En una timba rigurosa En San Nicolás me colpó En una timba rigurosa En San Nicolás me colpó Cuando estaba bueno el mambo Y oí una voz que gritó Oh mi comadre Aguante la bronca compadre Creyendo que era otra cosa Nacida del aguardiente El compadre contestó Nacida del aguardiente Nacida del aguardiente Oh mi compadre Aguante la bronca compadre Aguante esa bronca comadre Aguante la bronca compadre Oh mi compadre Aguante la bronca compadre Juan el Bobo nació con dientes, porque su padre tomaba con dientes Oh, mi compadre, aguante la boca a tu madre Son cosas de sacramento, cosas con la comadre Aguante la boca, compadre Oh, mi compadre, aguante la boca a tu madre Aguante, aguante, aguante esa bronca Aguante la boca, compadre Oh, mi compadre, aguante la boca, compadre Aguántese, mi compadre, no te desgracien por la comadre Oh, mi compadre, aguante la boca a tu madre Aguanta la bronca Aguanta la bronca Aguanta la bronca Aguanta la bronca Recibo la broma Recibo la broma Recibo la broma